¿Qué es la situación de la provincia? Que se establezca qué pasó con Lucas, dónde está Lucas y poner todos los esfuerzos en esa búsqueda. Son prácticas que se repiten, prácticas que se continúan y que hacen que se repitan desapariciones donde hay intervención de efectivos policiales en la desaparición de ciudadanos. Las primeras horas son las más fundamentales para poder ver por qué la policía no informó inmediatamente, por qué no se cumplió con el registro, por qué no se cumplió con los protocolos. Son todas cuestiones que creemos que rastreando eso se puede ver dónde están las complicidades y tratar de lograr. Pero bueno, esto también es motivo de actuación de la justicia.